Música Sacarse todo, el abrigo, los pantalones, las ocasiones especiales Y quedarse el sexo, completamente desnudos La cabeza, estar ahora sí, absolutamente limpios Rastrarse el palo, vomitar la mierda de las entrañas, la pus de los granos Y que exploten en los espejos Sacarse las tetas, evitar las dietas de la comida, la comida de la comida Y la esperma de los testículos, que cubran las palas, el suero de las venas Y agua de los ojos Sacarse todo, secarse todo, vaciarse todo Que no se espume, que no se vuele Quitarse las escamas Abrirse al medio con una foto, queja Rasguñar la cicatriz Arrancar la piel a mordiscones Descargar los pulmones Y que no sangre Echarse al palo, prenderse el fuego, transformarse en el ego Desprenderse las uñas con un clavo Colgarse de la cruz, cabeza abajo Vengan a dar el Mesías Ser el banquete de los desconocidos Sumergir la nariz en la pecera Que no entre una gota de aire Una gota de sangre Una gota Una gota Silenciarse los gritos Secarse los suspiros Vaciarse de espantos Para que no quepa nada Para que quepa todo ¡Gracias!